Bueno, saludo para todos. Para compartirles que vamos a hacer una noche muy especial de compartir, en especial de las instrucciones para este nuevo año, de este nuevo tiempo, fruto de todas las visitas que tuvimos este fin de año y a principios de año. En especial, un compañero que estuvo 22 días en coma y que regresó, digamos, otra vez al cuerpo físico y trajo muchísimas instrucciones directamente de la fuente. Él ya es una persona mayor, un caminante, que ya está culminando su proceso y precisamente se le permitió ir a la fuente directa o a lo que llamamos Dios y traer unas instrucciones nuevas para este instante. Para estos días que acontecen. Asimismo, también otras instrucciones ya más de la parte angelical y de maestros ascendidos que se han canalizado recientemente para el nuevo trabajo. Y recientemente estuve en la Sierra Nevada de Santa Marta con el mamu Cogui, mamu Areza, máxima autoridad, quien también nos empieza a decir que ya han dado permiso para compartir otra información y nos empezó a compartir ya una nueva instrucción como para que el hermanito menor o nosotros que olvidamos quienes éramos, pues fuéramos nuevamente despertando, entendiendo cómo ellos han logrado estar por fuera del sistema tantos años y bueno, nos comparte parte de su sabiduría. Asimismo también tuvimos al monje Sam, budista, para resumir toda su enseñanza de estos últimos 20 días que él nos compartió y también compartirles la enseñanza que nos dio hace cuatro años, hacer esa unificación. De todas maneras, los esperamos en este hermoso espacio, ¿cierto? Esta casa Sacuyinancachuy, que significa Encuentro de Todas las Sabidurías, para todos los caminantes, las personas que quieran recibir la instrucción, venir a compartir, venir a escuchar y tener más claridad sobre lo que hay que hacer con su vida, con su camino, con su parte laboral, con su salud, con su relación de pareja, etc., con su proceso de conciencia. Cuando uno recibe la instrucción, tiene más tranquilidad. Ya cuando uno recibe el conocimiento y la sabiduría, puede caminar tranquilo. Y esa es la idea para que este nuevo año podamos tener esa certeza. Así que bienvenidos aquí a la Casa Sacuyinancachuy.